¡Suscríbete al canal! Me terminé quebrando el dedo gordo de la mano derecha, no sé cómo, pero me lo terminé quebrando Lo primero cinco días no lo usé absolutamente para nada, para nada Después ya lo empecé a usar un poco más Pero no lo usé para nada Y por eso es que no estaba subiendo videos en el canal Sí que después empecé a grabar hace cuántos que tengo Creo que tengo videos hace cuatro días ya Porque hace como más de dos semanas y media que tengo lastimado Pero tengo videos hace cuatro días por ahí que me edité, que borré Ahora tengo todos los videos de ahora que solo es editarlos y subirlos Que van a tener después de este, va a ser el próximo video que es Rocket League Como siempre voy jugando Rumble, Rumble Bueno, es un modo que ahora me está gustando mucho Además de que tengo que hacer retos, ahí desafíos y todas esas cosas Va bastante bien Por eso bien Pero básicamente era lo que le quería decir que ya tengo videos grabados de fondo O sea, de antes que todavía no subo de Rocket League Que es lo que les iba diciendo Los tengo allí O sea, es solo Tener la voluntad de querer editarlos y listo Voy a sacar fotos de Mustang para miniatura Eh, esto con lluvia, no queda mal Le voy a ir a otro lugar para sacar otra foto Esto, amigo Miren esto Dale, que saco la miniatura ¡Suscríbete al canal!